Amigos, con una gran emoción les hago este video ahorita por dentro de mi CRM777 Algunas personas están indecisos y querían ver cómo es dentro Felicito muchísimo a los que no tuvieron que ver por dentro Que están tan acostumbrados de decir, wow, si Eric lo inventó, si Eric lo sacó Tengo que comprarlo, seguro que es una mina de oro Y eso es lo que me van diciendo en los grupos Skype Saben que doy demasiado más de lo prometido Y eso es la característica o es lo que me caracteriza Así que no tengo pena de vender a veces sin tantos detalles Sé que ya está vendido Pero siempre hay gente que está ahí dudando No es que tienen menos dinero Solamente que están, no me conocen quizás Y no saben que lo que entregó es calidad Y yo no vendo cualquier basura Así que por dentro aquí Digamos, tú tienes que entender que este software ya es tuyo Cuando es así es tuyo Tú puedes modificar el código del software Es tuyo, ¿ok? Tú haces lo que tú quieres con el software Puedes quitar parte, agregar parte Y tú puedes volverte un genio con ese software Y manipularlo todo lo que tú quieres Puedes dañarlo también Cuando es un software tipo Aweber, GetResponse, MailChimp Nunca te van a dar acceso a su software Así que por eso que cada uno tiene su propia copia Si dañas algo, lo dañaste para ti No para los demás Si lo mejoraste, lo mejoraste para ti No los demás Nadie sabe, nadie se da cuenta Es muy bueno tener nuestras propias herramientas No siempre es así Pero este software se instala directamente dentro de un cPanel Que requiere un par de librerías Si no sabes qué es, olvídalo Pero es algo más complicado de programación Yo estoy utilizando ahorita un servidor Que me está costando alrededor de 500 dólares al mes Y que me permite tener velocidad, RAM Y todas las librerías necesarias para que eso opere bien Yo he escuchado de gente que han tratado de usar software similar a esto Quizás con el mismo motor Y dicen, algo falla, eso no anda, eso no anda Tú no puedes estar con un servidor de 10 dólares Muchos, muchos, muchos de ustedes van a OzGator O hasta Server 777 Y dicen, quiero pagar lo mínimo Y pagan 5 al mes, 10 al mes Hay muchísima gente así Esos son servidores que son útiles Tienen cPanel Pero son compartidos Aunque de mi lado yo sé que no abusan como otros Y anda bien, bien, bien Pero no tienes poder para poder entrar en el WebOS Manager Y agregar funciones al servidor Ellos se cuidan Cuando es tu propio servidor Y un software X como este Pide tal, 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 tal cosa Yo voy atrás y lo instalo El software anda de maravilla Así que no importa si estás con otra gente aquí El poder lo tenemos Ok, velocidad, RAM y todo eso Pero si tú quieres tenerlo en tu propio servidor Tendrías que hacer un gasto mensual de un súper buen servidor Tienes que pensarlo Así que si sería este software en tu servidor Yo te aconsejo mínimo tener un servidor Que vale al menos 200 dólares al mes Ok Para tener algo potable Así que mira Al mes Aquí lo tienes y te lo incluyo Ahorita de oferta Ok Entonces Tú puedes arrancar con eso Y luego cuando estás decidido Tú puedes mudarte Sin problema Ahora vamos por dentro Siempre hay actualización de la compañía Del motor principal Siempre hay actualizaciones Igual les digo que yo voy a hacer la actualización Voy a testear bien que todo ande bien Y después les diré que pueden hacer la actualización A veces hay actualización que andan medio bien Eso es normal todo el mundo Windows es así Mac es así Es importante a veces cuando sacan la versión Esperan un poquito para ver si no hay que hacer Si todo está bien A mí me ha pasado mucho de tener fallos con Windows Por estar al principio Al día Windows 3.1 Windows 3.11 Windows 95 Y yo estaba tan al día Yo estaba tan al día Que a veces yo Hacía daño a mi computadora Entonces es muy importante eso De no hacer los updates al instante Esperar un poquito Yo les aviso de eso Así que Por dentro Tú vas a ver que tienes un dashboard Donde son widgets Como tipo Wordpress Eso no es Wordpress Pero tipo Wordpress Donde puedes crear tus widgets Y poner las cosas que tú quieres ver aquí mismo Ok Tú tienes también un calendario de eventos Donde tú puedes ver Qué está pasando Y qué se está enviándose tal, 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 tal día Aquí tengo una cuenta de test Y tengo contactos Ok Eso en el calendario se hace solo Estaba buscando a alguien aquí Vamos a quitar eso Aquí tú puedes ver todos tus contactos Voy a tapar los emails Tú tienes Yo no lo estoy usando ahorita en esta cuenta Pero aquí el proceso Si son mega novatos Medio novatos Intermedios Expertos Tú puedes poner O caliente Frío Tibio Caliente Tú puedes poner Un nivel de temperatura A tu gente Así que tú sabes A cuál email mandar tal, 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 tal cosa Ok Tengo un sistema de puntos Que está aquí Donde tú puedes automatizar Puntos Según las acciones Que toman la gente La gente Digamos una persona Se suscribió Por suscribirse Le damos un punto Por haber abierto el email Que se le acabamos de enviar Le damos un punto Por haber tocado el email El enlace Un punto Por haber visitado Una página muy importante De todos mis sitios web Cada sitio tiene un montón de páginas Entonces una página en particular En un sitio web Esta es una página como La carta de venta Que puede causar dinero Entonces Si la ven Me gusta Le doy un punto Por haberla visitado Visitado Es todo robotizado Es increíble esto Tú puedes ver La última vez Que fueron activos En tu sistema Como ahorita En este momento Ya son Bueno 10.50pm La última vez Que alguien fue activo En esta cuenta Es este señor aquí Y no sé qué hizo Pero si tocó aquí Puedo ver qué hizo Vamos a ver Para tapar un poquito Pero vamos a abrirlo Ok Entonces vemos Que él visto Una página web Una página Una página Una página También tengo un script Que captura Todo lo que hace No importa la página web Que está Cada vez que cambia de página Yo lo estoy grabando Aquí podemos Eventualmente Saber un poquito Qué hizo Yo puedo abrir aquí Y ver la página Donde él fue Si tocó aquí Yo fui Que Yo sé que fue A miembros de Academy Y se fue A ver sus productos Desde Windows De los Estados Unidos Lenguaje inglés Eh Que más Que más Aquí La resolución De su pantalla Plataforma Está usando Windows Ok Tengo eso A tal hora Hizo tal cosa Y más Si quiero Un poquito más Si tiene Si quiere Recibir email O no Está por recibir email Y Adblock No sé qué es Eso Para ver Si tiene Promoción Si tengo Promociones No está Entonces Acceso Vía una IP Tengo la IP Se logueó Desde esta IP Boom Ahí es Se logueó Desde otra IP No es para espiar Eso es un CRM Es mucho Mucho mejor Que un autorespondedor Aquí tú tienes El pulso De tus clientes Eso no lo vas a encontrar Ningún autorespondedor Es por eso que Se llama CRM Customer Relationship Management Es un sistema Es un sistema Que manipula O maneja Tus clientes De manera Sistematizada Olvídate que es un autorespondedor Por gracia Tiene un autorespondedor Por dentro Pero no estás pagando Un autorespondedor No lo compares Nunca con los precios De our world GetResponse MailChimp No se compara Porque no es Un autorespondedor Pero Tiene un autorespondedor De lujo Por dentro Así que Finalmente Si tú puedes mezclar Autorespondedor Con CRM Tú tienes Una maravilla Yo llamo eso La inteligencia artificial Porque tú puedes saber Tantas cosas De tus clientes No solo las páginas Que ven Eso es nada Ni lo miro Pero si te es útil Es bueno Ok Es bueno tenerlo Todo lo que hace Ok Se rellenó Mira Se ganó un punto Por haber abierto un email Se disparó La campaña De tres obstáculos O sea Que él me dio el email Y se disparó la campaña Ok Email aquí Capturamos el email Formulario Llenó el formulario Se ganó un punto Ya la campaña Arrancó Día cero Y se le mandó Acceso A una cuenta Eso se fire Yo llamo eso en inglés Disparó Fire en inglés Es disparar Entonces se le mandó El email Número cero Al instante Después El día siguiente Ves Aproximadamente A la misma hora Y eso es una buena cosa Que te quiero decir Mi sistema Es inteligente Él sabe La hora Que el señor Se suscribió Cuando se suscribió El señor No dormía Estaba en su tiempo De computadora O sea Que mañana A la misma hora Va a recibir Su email Es inteligente Porque sabemos Que a esa hora El señor Está en su compu No está en su empleo No está en la ducha No está en el auto En el tranque Tráfico No está dormido Entonces Se van a mandar Los emails Se mandan A esas horas Promedio es así ¿Ok? Tenemos las IP Y todo eso Entonces Te digo eso Porque es muy importante Poder entender Un poquito A qué sirve Viste Que es mucho mejor Que una web Etcétera No digo que son malos Pero te va a salir Mil veces más barato Pagar una sola vez Un sistema Donde es tuyo Lo puedes mejorar Si quieres Como tú quieres Es tuyo Tú puedes hacer Tus backup A diario Un punto Antes que se me olvide También Ya que estamos En contactos Tú puedes venir A tus contactos Vamos de nuevo A contactos Digamos que Es ilegal Pero digamos Que tú compraste Una lista De un millón De emails Ok Aquí puedes venir Aquí Importar Y vienes aquí Y tú tocas Upload Choose a file Elige un archivo CSV Y puedes subir Miles y miles Y miles Y miles Y miles De emails No hagas eso Tú vas a tener problema Eso es spam Tú no puedes comprar Te dije eso Pero no lo hagas Porque el que envía El email No eres tú No es CRM777 El que envía El email Es Saint Grid Saint Grid Tú vas a abrir Una cuenta Él no ve Los emails Que tú tienes aquí Pero cuando tocas Un botón Y tú mandas email A la gente Ahora sí que lo ve Y no sabes Si la gente Se han suscrito Tú pides a Saint Grid Manda un email A este señor Saint Grid Es mucho mejor Que a Web GetResponse MailChimp O Infusionsoft Porque No te está pidiendo ¿Estás muy seguro Que este hombre Quiere recibir email? No pide eso aquí Subes los emails Envías email Eso se presta Para gente Que quieren hacer spam Pero te estoy diciendo Es ilegal No hagas eso Saint Grid Se va a dar cuenta Rápidamente Porque cuando va a mandar Un email Abajo del email Dice de suscribirse Y reportar el email Es normal Eso es la ley CanEspana Entonces Tú mandas un email A gente falsos A gente que no se han suscrito De verdad Y Que se quedan Se quedan Se quedan Al instante No va a demorar mucho Que te van a banear La cuenta Saint Grid Porque hay un ració No es normal Que todo el mundo Diga que tú eres spam Y si tú eres un spammer Todo el mundo Se van a que Ah que eres spammer No te puedes esconder De eso Pero si tú Mandas email Normal A la gente Que quieren recibir Promedio Quieren recibir Tus emails Perfecto Entonces Eso sirve Para mí Excelente De pasar Cien miles De emails De Infusionsoft Los pongo aquí Los emails En Infusionsoft Son gente Todos Al 100% Gente que me han dado El email De corazón De interés Entonces Yo no inventé Esos emails ¿Cómo hubiera podido inventar El email de alguien? Yo no sé Los emails de la gente Y yo ni sé Dónde comprar el email Yo no compro email Así que ustedes Me han dado Email Algún día Algún lado En mi formulario De Infusionsoft El CRM Que me compré En 2006 Que ya llegó A 135.000 Gastado con ellos Y no es mío Y cada vez Que hay cosa Que no puedo hacer No lo puedo modificar Porque no es mi software Aquí es mi software Es tu software Así que Si hay algo Que no te guste Lo puedes modificar Porque el motor Es un medio público Entonces el motor Tú lo puedes modificar Como tú quieres Entonces Sigamos con eso Subes los emails Los envías Deberías mandar Un poquito de email Y ver Cómo va Y tú puedes ir A ver tu sangre A ver si hay muchas quejas Si hay quejas Haz pequeña escala De 10, 50, 100 personas Y no mandas A la gente Que tú has No sé Robado la lista O tú has Comprado email Cualquiera Pero si son tu gente Si quieres pasar Todos tus emails De Aweber Aquí GetResponse MailChimp Etc Los descargas CSV Lo subes aquí Listo Ya tú tienes Todo tu email Aquí De ahí Tú puedes empezar Empezar a subir Quizás por grupo Un truco Pero también Puedes poner etiquetas Así que cuando Si tú tienes Aldo de etiquetas Que sé que Aweber lo tiene No sé Se descarga Y se sube aquí Y al instante Se le va a dar Etiquetas Y cosas así Entonces Muy, 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 muy Bueno este sistema Para importar Los emails Que tú quieres Listo Ya puedes enviar email Como tú quieres Puedes crear compañías Si tú quieres También Departamentos Cosas así Así que Esos emails Pertenecen a esto O sea Estos emails Son para CPA Dieta Esos emails Son los bebés De Academia 77 Mis bebés Que yo estoy cuidando mucho Y Puede ser E-com Email de E-com De una linterna La compañía Será mi compañía De E-com Entonces Tú puedes crear Departamentos Digamos Y así Tú puedes ver Cuántos contactos Tienes por Compañía Tú te inventas Compañía No son compañías De verdad Segmentos Esos son listas Ok Ellos lo llaman List Segmentos Que son listas Cuando vas a Weblog GetResponse Merchant Tú creas una lista En tu propia cuenta Así que La lista de Dieta Lista de Arrugas Lista de De pelo Lista de Linterna Tú puedes crear Todas las listas Que tú quieres Tú vienes aquí Y tú creas Una lista Sencillamente Con un nombre Y puedes poner Filtros Si tú quieres Pero Eso lo explicaré Más tarde Yo no lo hago Solamente Nombre Boom Obligatorio Nombre Nombre Dieta Save En close Listo Ya tengo una lista Después tenemos Component Donde podemos tener Formularios Entonces puede crear Formularios Aquí Vamos a decir Que tenía Formulario Vamos a decir Obstáculo ¿Será? Aquí mira 562 personas Ahí Yo puedo crear Un formulario Que Lo único que hice Puse el título Del formulario Los campos Yo pido Solo el email Porque son En T Que no todos Me conocen Así que yo pedí Solo el email Para que sea Cero fricción O la única fricción Es darme el email No tienen que darme Nombre email Cuántos perros Tienen Y todo eso Entonces Rápido Quiero el email Para empezar Si tienen interés Mañana O después de mañana Yo les puedo Peder su nombre Y ya Será menos Fricción ¿Se entiende? La acción Les pongo Una etiqueta Entonces Vengo aquí Y digo Agregale una etiqueta Quítalo de esta lista Descarga algo Mándale un email Al señor Envíame Envíale los resultados Del formulario No sé Tú puedes hacer Diferentes cosas aquí Ok Lo más importante Es poner una etiqueta A mí me gusta Así que la gente Rellenan un formulario mío Al instante Se le pone una etiqueta Que a Mira tag Yo le inventé eso He interesado Digamos En los obstáculos De Gamify 777 Ya Save and close No tocó más nada Save and close Listo No me complicó La vida con nada Creo una categoría Aquí Creo categoría Y listo Save and close Ya Mi formulario Está Y aquí Cuando toco Manual Aquí me está dando El código Para pegarlo Dentro de cualquier sistema Ok Lo puedo tener En dos maneras En Javascript O en HTML Normal También lo puedo tener En automático En automático Tengo Solo una fila Y esta fila Y esta fila Va a generar Solito Va a generar El formulario bonito Ok O puedo tenerlo Y frame Hay cuantas maneras De pegar tu formulario Ok Los campos Mira que solo Pilo un campo Aquí Entonces el formulario Es muy sencillo Lo hemos conectado Con varios software Va súper bien esto Lo demás Tú lo puedes usar Pero no lo estoy usando Realmente Pero puedes tener Activos Tú puedes tener Landing page Y tú puedes tener Contenido dinámico O sea Que para esta persona Se le va a poner Según sus intereses La página O Los emails Se pueden adaptar Según las preferencias De la gente Si he pedido A la gente ¿Cuántos perros tienes? Dice Tengo dos perros En un formulario Pues Yo puedo crear Páginas web Y automáticamente Se le va a decir Señor Arriba Tengo una formación especial Para la gente Que tienen Yo pongo Llamado De campo Y se le va a poner A él que lo ve Dos El otro Uno El otro Tiene diez perros Se va a poner Dinámicamente Contenido dinámico Dinámico Eso puede ser Muy útil Y eso Pareciera Inteligencia artificial La vez A la gente No recuerdan Que hace miles de años Han contestado O han rellenado Un formulario Rellenan el formulario Y boom Ya Chao Unos meses después Tú sabes De su vida Pero son ellos Que te lo dieron Tú no lo sabes Pero Las páginas web Los emails Están construidos De manera Personalizados A A la audiencia Dice ¿Cómo él sabe Que tengo tres niños? ¿Cómo sabe Que me levanto A las seis de la mañana? Bueno Algún día Tú le has preguntado Tú hiciste Algunos formularios Si lo hiciste Y tú sabes Esos datos Tú no pides Cualquier cosa Pero cosas importantes Para saber Que te va a ser útil Para vender Tú lo puedes preguntar En camino Poco a poco Día uno Día dos Día tres Y tú les puedes pedir De rellenar Un formulario A menudo Y si lo rellenan Tú les das Un regalo Un obsequio Un descuento De algo Y así Tú construes Una inteligencia artificial De contactos Que tú sabes Todo de ellos Si tú quieres De su vida Pero ellos Te lo dan No pueden quedarse Son ellos Que te lo están dando Tú lo pides Pero si no contestan No sabes nada ¿Ok? Entonces Está bien La gente Son libres De contestar Formularios O no Pero bueno Ya sabes Que muchos Lo hacen Y así Tú puedes tener Un sistema CRM Mil veces Más poderoso Que un sistema Como a web GetResponseMarchand Que no tienes Todos esos poderes No te dan eso Entonces Alguna parte Sí Pero no completo Como esto Tú puedes crear Campañas También Donde Digamos Que vamos A mostrar una Aquí Que estoy Usando Un poquito Estoy transfiriendo Un poquito Mis cosas Entre diferentes CRM Aquí yo puedo Editar Y aquí voy Lanzando La campaña Aquí tengo Un capturador De email Y la campaña Arranca con eso Tan pronto Una persona Rellena Este formulario Aquí Ya Boom Ya listo Arrancó La campaña Con el señor X Después Todo eso Se mueve Ok Lo puedo poner Donde quiero Entonces Número uno Le pongo En la lista De tres obstáculos Ya cae En la lista Porque se suscribió Al formulario Boom Vete tú A la lista La próxima vez Que quiero mandar Un email A la gente Que están interesados En los tres obstáculos Ya sé Que puedo mandar Un email A sólo ellos Porque están Dentro de una lista Es lo más inteligente Que puedes hacer Después dispara Yo disparo aquí A mi membresía Academy777 Miembros Punto Academy777 Punto com Ahí Se le dispara Solito El acceso A su cuenta Hola Bienvenido Aquí están Tus credenciales La URL De acceso El email Y el password Todo se dispara Al instante Yo duermo Yo no sé Que eso está disparando Solo Se hace solo Cada vez que rellenan El formulario Lista tal Se dispara Los accesos Y día cero Se le manda Un email De bienvenido O na 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 Espera un día Se le manda El email uno Espera dos días Se le manda El email dos Y eso Es muy sencillo Lo que hice No tuve tiempo Porque estoy haciendo Mil cosas Me fui para mi cumpleaños En Miami Yo lancé eso Un día antes De ir a Miami Entonces Estuve muy ocupado Y ahorita estoy Haciendo mil cosas Pero es la idea Donde yo puedo poner 50 días Puedo poner Cada vez que la gente Abren los emails O tocan enlaces Y no sé qué No sé qué Yo tengo muchas funciones Aquí Si toco aquí Puedo basar Todo en decisiones Toco aquí El aparato Que me visitó Si el aparato Es un Apple Si es iPhone Haz esto Si es no sé qué Haz eso Si ya descargó Un archivo ¿Cuál archivo? O qué Haz esto Está lleno de condiciones Es muy 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 inteligente Si ha pedido Sin querer Si ha jalado Un contenido Dinámico De digamos ¿Cuántos perros tienes? Yo no tengo Mensaje Para los que tienen Dos perros Cuando viene aquí Se marcó Lo hizo Un request Se llama Pum Así que Haz algo Significa que Vio la página De perros Debe ser Entonces Haz algo Todo Todo es condición Ahora primero Basamos las decisiones Ha enviado Un formulario Ha visitado Una página web Ok Esos son decisiones También Tenemos acciones Agregar Un número A esa compañía No creo Que lo vamos a usar Agregar una acción A la compañía No Vamos a ponerle puntos Basado en lo que hizo Vamos a agregarle puntos Vamos a cambiarlo De campaña Si llega un momento De tal cosa Lo mudamos De campaña Para que siga Más profundo Quizá la campaña Se terminó Día 2 Se terminó Al final de día 2 Pásalo a la Y si abrió Los e-mails Día 2 Abrió todos los e-mails Oye Está interesado Este hombre Perfecto Múdalo A una campaña De intermedios Un poco más avanzado Donde podemos venderle O educarle Un poco mejor Porque sabemos Que tiene interés Cambiarle su estatus De frío A tibio Luego De tibio A caliente Si hizo algo mal No sé Hizo algo Fue una página web Que no tenía que ir Habíamos dicho No toques Como Adán y Eva O Eva No comes de esta manzana La comió Él Tú dices No vayas a esta página web Es curioso Él va a ver Sabe que no debe Te estoy inventando algo Y dice Ah Él fue Perfecto Borra este contacto No lo quiero más Tú puedes tener Tú haces lo que tú quieres Aquí Es increíble Tú puedes saltar A un evento Tú puedes modificarlo De lista Puedes mandarlo A una lista Otra lista Otra lista Lo mudas de lista Puedes cambiar Sus etiquetas Quitarle una etiqueta Y mandarlo A una nueva etiqueta O solo quitarle Una etiqueta O solo darle Una etiqueta Tú puedes mandarlo A otro sistema Está en CRM777 El hombre hizo algo O no sé qué Hey Lo voy a mandar A no sé dónde Este hombre Con toda la información La puedes mandar A otro software Similar O Google Sheet Si tú quieres Para tener un reporte Tú puedes mandar La información Dónde quieres Es increíble Tú puedes mandar Un webbook Que hace similar A lo que acabó De decir Tú puedes mandarle Un email Tú puedes mandar Un email Al usuario O sea yo El papá El papá del bebé Entonces Eric Este hombre Acaba de visitar Esta página web Llámalo Eso lo está haciendo No llámalo Chateale Tú puedes inventar Lo que sea Amigo Amigo Tú no vas a encontrar Eso en la web GetResponseMillChimp Yo quiero De nuevo De nuevo Felicitar a la gente Que han comprado Sin saber Que tenían eso Ahora van a decir Wow Eric Yo compré Todo eso Ni sabía Felicito a la gente Que saben Que doy Mil veces más De lo que prometo No hace justicia A mi carta de venta Mi carta de venta La hice rápido Al llegar Creo Sí Al llegar Aterrizando Al llegar De mi cumpleaños De los Estados Unidos Llegué Aterricé El sábado En la tarde El sábado En la noche Llegué Y hice la carta de venta Rápidamente Quizás no hace justicia A todo lo que hay Dentro Pero si tú ves Este video Te das cuenta De Es un no brainer Es como que Hay que ser un poquito Tonto Para no comprarlo Es lo que dicen En inglés Pues Ok No tiene cerebro El que tiene un cerebro Lo compra Es lo que quieren Dese en inglés No me gusta mucho Pero se usa de risa Es un no brainer Ok Entonces Si tiene un cerebro Eso es para ti Es lo que dicen En inglés Es como insultar Un poquito Pero Es mejor decirlo En inglés Así que pasa mejor En inglés Es como una broma Send marketing messages Así que Si hizo algo Mándale un email De marketing A lo que sea Ok Actualizar el contacto Hacer un cambio En el contacto Cambiar su dirección postal Cambiar no sé qué Oye No sé en qué condición Harías eso Pero puedes cambiar Algo Todo en su cuenta Del señor Porque hizo algo Actualizar su compañía La compañía Y actualizar el papá Si el señor hizo algo No sé qué O llegó al nivel 3 Llegó a ser caliente Actualiza Eric Collin Y ponle que es un 5 estrellas Eric Collin Porque tiene súper clientes ahí ¿Me entiendes? Es increíble lo que puedes hacer Quizás es creatividad Que vas a necesitar Pero al ver eso Dice Wow ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Auta Tu imaginación Es lo que va a hacer Que eso va a ser una bomba Para ti Pero tú tienes todos los poderes aquí Es una locura Solo voy con el segundo Vamos con las condiciones Auta Condiciones El contacto está en la campaña tal Si está en la campaña tal Haz esto Si no está No hagas nada Si el señor viene de Un iPhone Un Samsung Un laptop Un tablet Haz esto 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 Si el señor En el campo de perros Tiene dos perros Mándale un email Que dice Que tengo un email Para la gente Que tiene dos perros Es increíble Todo Todo Esos Los 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 Son Son Ilimitados Tú Puedes agregar Campos Yo creo Un formulario Hoy Y quiero pedir Diez cosas A la gente Quiero saber Diez cosas Anormales Que un sistema Normal no tiene Porque tiene nombre Email Apellido Dirección Postal Ya Un email Un formulario Normal es así Digo Un CRM Básico Es así Pero tú puedes decir Cuántos perros Tiene A qué hora Se levanta Dónde Trabaja Cuál es su Profesión Cuántos Tienes No sé Si lo dije La edad De sus Tienes Cuántas Vecas Al día Se cepilla Los dientes Tú puedes Inventar Mil y una Pregunta Todo eso Vas a tu CRM Y tú creas Todos esos Campos Y tú llamas Todo lo que es Todo Y después Según lo que te han contestado Tú mandas email A la gente Tú puedes robotizar Y mandar 50 mil email Según Lo que quieres Dice Ah Este hombre Acaba Se hace solo Está dormido Arrancando El señor A las 4 de la mañana Acaba de rellenar Un formulario Que se le ha pedido Cuántos Cuántos hijos tiene Tiene 3 hijos Perfecto Tú pones aquí Cuando rellenan Un formulario Que pide Cuántos hijos Tiene Mándale un email Tenemos Una superpromoción Que es de Clickbank Que enseña a la gente A educar a sus hijos No sé Estoy inventando Pero se hace solo Si llenan Un campo Que se llama De hijos Todo eso Dispara solo Cuando duermes Cuando trabajas Lo que sea Lo que estás haciendo La condición Quién es el dueño Si el señor Se registra Y el dueño De este formulario Es Eric Colin Haz tal 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 cosa O sea Avisa Eric Colin Será El segmento Este señor Está en la lista Tal O Está en la lista Tal Haz eso 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 Todo eso Está En el otro Que hicimos antes Contacta Manda email Cambia algo Está lleno de cosas Si el cliente Tiene una etiqueta Si un campo Tiene un valor Si tiene una notificación Activa No sé Si tiene un email Válido Son condiciones Que te permite Todo eso Lo que dije Es más que suficiente Con los webbooks Para hacer Lo que tú quieres Con esto Yo me estiré aquí Porque eso es La belleza del sistema Aquí tú te robotizas Totalmente Y tú haces Lo que tú quieres Y diseñas A tu gusto Todo Ok Como te digo Es un motor Super poderoso Que te permite Hacer Tu marketing Como inteligencia artificial Cerramos esto Y Tenemos Canales Entre canales Tenemos mensaje De marketing Lo cual No uso mucho ahorita Pero sé que es Son mensajes Especializados De marketing Y se puede mandar A celulares Se puede mandar Social Se puede mandar A email Hay diferentes lugares Donde puedes comunicarte Con la gente Con push también Los emails Es lo más importante Entonces tú vienes aquí Y tú puedes crear Todos los emails Que tú quieres enviar A la gente Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Y aquí te dice Lo que está pasando Cuántos emails Se han enviado Cuántos lo han leído El porcentaje De leído Y etc Estamos jugando Aquí en esta cuenta Aquí Ok Entonces ves Tranquilito Va cargándose Y tú sabes Lo que está pasando Puntos Lo había mostrado Antes un poquito Entonces Hay disparadores Que causa De darle puntos Mientras duermes Lo bello De los puntos Es que con esto Tú puedes Mandar emails Solamente A la gente Muy interesados Tú tienes un formulario Alguien se registró Se le dio un punto No abrió el email O sea Que no abrió el email Del regalo que le diste Que loco Ya está en tu lista Ya está en tu lista Mañana Me envías otro email No lo abre No tiene puntos Y nunca abre tus emails Este hombre Ganó un punto Por haber Se suscrito una vez Y chao No tiene más puntos Tiene un punto Todos los emails Que se le ha enviado Robotizado En tu campaña No los abrió O sea Que no tiene puntos Tú pierdes Tu reputación Amigo Si tú estás En la web GetResponseMailChem Etcétera Tú estás perdiendo Tu reputación Totalmente A enviar email A la gente Que no quieren Ver tus emails Gmail Sabe todo Yahoo Hotmail Sabe todo Entonces Es muy importante De no mandar email A la gente Que no quieren Ver tus emails Tú mandas Mil emails A gente Que se llaman Gmail Gmail sabe Que ahorita mismo Tú acabas De mandar Un email Eric Arroba Academy 777 Este señor Acaba de mandar A mis servidores De Gmail Gmail dice Eric acaba De mandar Un email Mil emails A mis bebés Gmail Él Con un robot Sabe Cuántos De mis Mil emails Que mandé Lo han abierto Y han hecho Un clic Dentro de Gmail Si solo 25 Abrieron De los 1000 Gmail Dice Cuando Eric Colin Manda email Es una basura La gente No abren Sus emails Así que Yo estoy Perdiendo Puntos Con Gmail Eventualmente Voy a seguir Mandando email A los Gmail Y Gmail Dice Ah Otra vez Eric Colin 25 De mil Abren Sus emails Eso no importa No es importante Para la gente Así que Lo va a poner En promociones Lo va a empezar A poner Spam A varios Y así Gmail Es feliz Demostra calidad A su gente Gmail quiere Que tú Veas En tu inbox Primario Lo que a ti Te interesa No basura Que para ti Es basura Entonces Tú quieres Tener una muy buena Reputación Con Con Gmail Yahoo Acmel Los tres grandes Así que Tú tienes Que venir aquí Y mandar email A la gente Que mínimo Tienen Tres puntos Estoy más que seguro Que tú No estás Haciendo eso Eso lo hago Desde Infusionsoft Desde años Pero No todos Los autoresponderos Responderones Tienen eso Así que Tú trabajas Ciegamente Perdiendo reputación Y te preguntas Por qué A veces La gente Están viendo Tu email En spam Eso es lo que Está pasando Eso es una Lógica Que estamos Enseñando En el curso Lista 777 Un curso De 5 o 6 Semanas Donde Intensivamente Estamos explicando Todo lo que Tenemos que decirte Sobre Capturar email Responder a la gente Bla 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 Vete a ver Lista 777 Punto com Vas a ver Lo que estamos Enseñando ahí Ok Es el mejor complemento Que puedes comprar Con tu CRM 777 Así vas a poder Aprender a construir Email Qué desee Qué no desee Cuándo Bla 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 Stage Es Frío Caliente Tibio Y tú puedes inventar Lo que sea Azul Rojo Verde Amarillo Lo que quieres Pero Son etapas El bebé Recién nacido Se llama Recién nacido Después se llama No sé Un bebé Después se llama Niño Después se llama Adolescente Después se llama Adulto Después se llama Doctor Y después ¿Sabes? Entonces Tú le pones Etapa A tu gente Y van progresando Y eso se hace solo Cuando llegaron A tantos puntos Ponlo a Tibio Cuando llegan A tantos puntos Oye Tiene 25 puntos Este hombre No para de abrir Mis email Y tocar los enlaces Y fue a visitar La página Tal, tal, tal Todo robotizado Ya llegó A 25 O 50 puntos Wow Es un hombre caliente No lo malinterpretes Entonces Listo Ya puedes mandar Más email A esa gente Y estos email A los calientes Tú los puedes mandar De otro email Que no sea El mismo email Tuyo de siempre Tu email Digamos que es Contactenos Arroba ABC.com Está bien Pero ahorita Gmail sabe Que cuando mandas Un email De contactenos Arroba ABC.com De 1000 personas 25 abren tus email Contáctenos Arroba ABC.com Está dañado Tachado Tiene una mala reputación Pero igual Es el email Que tú usas Para mandar Masivamente No lo No lo quieres Usar Para la gente Caliente Porque Esta gente Quieres Que llegue A la bandera Entrada Porque son Buena gente Para ti Entonces Tú creas Un nuevo email Que sería Digamos Eric Arroba ABC.com Y Gmail Va a ver Wow Cuando Eric Arroba ABC.com Manda email 95% De la gente Abre sus emails Cuando Eric Manda un email Esto Si que lo voy A poner La bandera Entrada Primaria ¿Ves el truco? Te estoy dando Un super regalo Que debería cobrar Porque eso Me ha costado Saberlo Entonces Ya sabes Reportes Tú puedes sacar Todos los reportes De tu vida Todo lo que tú quieres Hay unos defectos Aquí Por defecto Y tú puedes crear Todo lo que quieres Quiero saber La gente Que tienen perros Y que también Y que también Y que también Han visitado Tal página Y del último mes Crea mi reporte Boom Está ahí Lo tocas Y ves Lo que tú quieres ver Imagínate Todo lo que puedes Imaginarte Dentro del sistema Haces las condiciones Y tú te creas Reportes al gusto Bueno Ya terminé No sé Si eso es suficiente Para motivarte Y si eso es Un no brainer Ahorita Para los que no lo han Comprado Para mí Es porque les faltaba Un poquito De información He contestado Bastante dudas De hoy Que he visto Gracias al email Que envié Así que Alta Si eso no es para ti Aweber No es para ti Menos todavía GetResponse Y MailChimp Porque ellos Te van a costar Mucho, mucho, mucho Más Por mucho, mucho, mucho Menos que te dan Aquí tú pagas Una sola vez Arréglate Si quieres Con el software Sácalo de mi cPanel Mándalo a tu cuenta A tu cPanel Modificalo Dañalo Repáralo Mejoralo Hasta una bomba Con eso Es tuyo Nunca Aweber GetResponse MailChimp En Fusionsoft Te va a permitir Esto Regalarte el software Y usa como tú quieres Y no me pagas más Nunca en la vida Nunca, nunca, nunca De hecho Yo voy a empezar La semana próxima A cobrar mensualmente Porque siempre Voy a estar Ahí Ayudando a mi gente Y Abrir la boca Chatear Gastar energía Muchas veces Preguntan algo Que puedo No saber Varias veces Voy y lo busco Puedo sacar una hora De mi vida Dos horas A veces un día A veces voy Y pago técnicos Para buscar Una solución Algo Eso cuesta Mi tiempo Cuesta Porque podría Estar haciendo plata Con CPA O ICOM Entonces Voy a cobrar Mensualmente El apoyo Ok Muy importante Ahorita Que tú ves el video Por un par de días No Pero si tú ves este video Y el tiempo El reloj está en cero Y ya sabes Que vas a tener Que pagar una membresía Si tú quieres Recibir apoyo Hay videos De base Para usarlo Pero yo voy a crear Más Y más Y más Y más Y más video Eso es un entrenamiento Sin parar Sin terminar Y esto Para darme ganas De seguir Años Apoyándolos La gente Van a pagar Mensual Eso es normal Pero los que son Que toman acción Y que no dejan Los trenes Pasar Cuando pasan Frente a su casa Van a ahorrarse Miles de dólares Literalmente Ok Lo digo así de corazón Si no es para ti No lo es Está bien No hay problema Con eso Si tú Decides Algún día VV de internet El día Que te decidieras Tú necesitas Un sistema Así O si no Vete a Infusionsoft Pero te aconsejo Fuertemente Tener un CRM No un Infusionsoft Desde 2006 Ahí están Creciendo todavía La primera pregunta Que les hice En 2006 Cuando estaban En la tarima Bajaron de la tarima Y yo quería Dar mis 5000 dólares Para comprar El software Porque había Que pagar 5000 Y después Se da 300 al mes Ok Entonces yo Corrí atrás En lanzamiento Y iba a hacer 20 mil dólares Y dice Hoy es solo 5000 dólares Americano Yo corrí atrás La pregunta Que hice Que me dice Que ustedes Van a estar ahí Mañana Confía en nosotros Hay muchas Muchos inversionistas Que invirtieron En nosotros Millones de dólares Y miran De ellos Son fue Que tenemos Nos ha costado Un o dos años Montarlo No estamos ahí Para tumbarnos La mayoría De mañana Yo confié Porque era Poderoso Pero era así Todas las funciones Que están aquí Yo no conocía más Entonces Dio Wow Ok 5000 dólares Tarota de crédito Chau chau Listo Y 300 al mes Yo decidí Después en 2010 Eso 2006 2010 Quiero dos Infusionsoft Y desde 2010 Estoy pagando Hasta el sol de hoy Hablando contigo Estoy pagando Mes a mes Dos Infusionsoft Sumando todo Ya voy por 135 mil Un poquillo por ahí Dólares americanos Dado a Infusionsoft Estoy más que seguro Estoy más que seguro Que ni una sola persona Que va a estar viendo Este video Ha gastado Más que yo En un autorespondedor Yo reto a cualquier persona De decirme Yo gasté 140 mil dólares En 13 años En autorespondedor Para servir Mis clientes Adecuadamente Y de manera inteligente Como inteligencia artificial No hay Estoy seguro Que no hay Eso me hace Sin querer Gurú Que ustedes dicen O mentor Porque yo Invierto en mi futuro Es una herramienta De negocio Que sea un taller Alguien Necesita herramientas Un doctor Necesita sus bisturis Todos los profesionales Del mundo Necesitan herramientas Para mí Eso fue La mejor herramienta Que me compré Tener un CRM Y hasta el sol De hoy Yo puedo Ahorita mismo Voy a Infusionsoft Y tengo el primer bebé El ID número 1 De 2006 Ahí está Yo tengo mi primer bebé De 2006 Ahí Lo malo Que no dije Y que voy a terminar Con eso Es que esas empresas Tienen monopolio Sobre nosotros Ellos te cobran Mes a mes Terminas pagando 135 mil dólares A una empresa Y este verano Que pasó Para mí verano Es junio Julio Agosto Del norte En este verano Recibí cuatro emails En estos tres Cuatro meses Que me van a cerrar La cuenta Si no limpio Porque estoy lleno de tramposos E-mails falsos E-mails de trampa Spam ¿Quién hizo eso? Yo no sé Yo no sé Por qué están ahí los emails Yo no compro email Y todo 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 Viene de formularios Pero ustedes saben Que hay robots Que vienen a las páginas web No son seres humanos Ellos rastrean todo el web Y se van a ver Formularios Encuentran formularios Y se registran Me doy cuenta Que hay el robot Porque a veces Yo veo en mi lista Nombres raros En inglés Yo no vendo nada En inglés Es con Infusionsoft Una cuenta en especial Es todo para ustedes Solo son latinos O hispanos ¿Qué hace que un día Cada unos segundos Email, 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 email En inglés, 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 inglés Eso es anormal Yo voy Y trato de ver Si pongo un captcha O algo a eso Para pararlos Pero vienen Se infiltran Después Infusionsoft dice ¿Me van a cerrar la cuenta? Si yo no limpio eso Pero ¿Cuáles son los emails? Yo no tengo un sistema Que dice Mis ojos saben Que es un email en inglés Juan es en español María es en español Mary es en inglés Pero ¿Cómo voy a Poner un robot Para eliminar los ingleses O los que Se infiltraron? Entonces Digamos Eso se puede hacer Yo tengo un sistema Que viene para eso ¿Ok? Lo digo entre comillas Tengo un sistema Para lanzar Para eso al fin Gracias a Infusionsoft Que me dijo eso Yo me puse a investigar Y yo busqué la solución Para mí Y para todos Eso viene Entonces Yo Tuve miedo Me pueden banear Y yo estoy escuchando En inglés Muchas historias Muy asustantes De gente Que han recibido Una alerta Chao Aweber Cerró la cuenta De un señor Que tiene miles y miles De emails Él dice Al menos Déjame entrar Y sacar los emails No Baneado ¿Qué haces Si no has sacado Backup De eso nunca? En tu cuenta Aweber Tiene los emails Tiene en qué lista Pertenecen Qué días Se suscribieron Y creo Aweber Tiene etiquetas ¿Qué haces Si no sacas Nada de eso Y un día Vienen Como ha pasado A mis clientes Hispanos Y ha pasado En inglés Que lo veo En YouTube Están disgustados Mandando A la M Este Aweber GetResponseMailChimp Lo hacen los tres ¿Qué haces Si no? Aquí no te va a pasar ¿Tú mismo Te vas a banear? No creo Tú eres Aweber Aquí Tú eres El Mr. Aweber Señora Aweber Entonces No te vas a banear Es imposible Estos emails En tu cpanel Están ahí Para quedarse De por vida Haces los backups Cuando quieres De manera robotizada Si tú quieres Sacas eso afuera Para que si pasa algo En el servidor Los tenía afuera Haces lo que quieres Todo es tuyo Tú tienes los poderes Que tiene El Sr. Aweber A banear la gente Pero tú No te vas a banear Así que Te digo ¿Cuánto vale Ser Mr. Aweber Y tener un sistema Más Wow, wow, wow Y muchas Muchas funciones Que ellos no tienen ¿Cuánto vale? Aweber Vete ahí Y trata de Tener una cuenta Con mínimo 40.000 emails ¿Cuánto te cuesta Mes a mes Aweber Para decir Quiero una cuenta Para enviar 40.000 emails Puedo tener Solo 5.000 contactos 5.000 contactos Pero quiero mandar 40.000 emails O sea Este mes Voy a mandar 8 emails A esa gente Son 40.000 emails ¿Cuánto cuesta Aweber? Vas a ver Que aquí Te va a costar 9 dólares Con 99 por mes Eso no es para mí Eso lo conectas Con tu SendGrid Entonces Aquí me pagas Una sola vez Si tú compras En lanzamiento Después Sí que vas a tener Mensualdad conmigo Ok Lo veré Y voy a agregar Un video extra Después del lanzamiento Cuánto es Y por qué Hay mensualdad Pero Normalmente La instalación Que estoy cobrando Ahorita Solo se paga Una vez Y listo Lo que puedes pagar Y no es obligatorio Es SendGrid SendGrid gratis Tú puedes enviar 100 emails Al día Gratis O sea Que no te va a costar Nada Mi amigo Compras La instalación Y la modificación Que hicimos Al motor Compras eso Y chao No pagas más Nunca Nada 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 Se terminó Si quieres Mandar más de 100 email Al día Puedes pagar 9 dólares Con 99 centavos Vamos a decir 10 dólares Por mes Y eso te permite Mandar O enviar 40.000 email Al mes Amigo El día Que vas a enviar 40.000 email Al mes De gente Que son Tibios Que tienen Mínimo 3 puntos O 4 puntos No todos Tú vas a acumular Email Y puedes tener 10.000 email Y puedes tener 5.000 email Que tiene 1 o 2 puntos No sirven No mandas email A esa gente Aquí en mi sistema Tú puedes tener Mil millones de email No te cuestan nada Trata de poner Mil millones de email En la web Dile a Weber Que GetResponse Dile Yo quiero poner Mil millones De email En tu sistema Pero Te prometo No voy a mandar Email Solo 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 Quiero hospedarlos Te van a costar 100.000 dólares Al mes Mira Es imposible Van a decir Estás Estás loco Mil millones Ok Exagero Dale con un millón Vete a ver a Weber Dice Tengo un millón De email Cuánto cobra Te va a costar Mínimo 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 Es 500 al mes Si no es Mil al mes Ok Solo para Hospedar La lista Aquí te cuesta Cero Mira Cero Te cuesta Aquí solo Cuando envías Email A Weber GetResponse Mail Chamber Fusion Te cobran Por hospedar Los emails Hospedar Y enviar Si no envías No les importa Los hospedarán Aquí hospedar Cuesta nada Mil millones De email No cuesta Nada Te va a costar Solo cuando vas A mandar email Y tú vas A mandar email A los interesados Con buen puntos Y esa gente Son calientes O medio Y te compran Tú puedes pagar 10 al mes Con 40 mil email Que tú envías De email Sabios Buenos emails De calidad 40 mil email Amigo Tú estás haciendo Miles de dólares Yo cuando hago Una semana De lanzamiento De un producto Jibisu Cualquiera Yo estoy Entre 10 y 40 mil Es lo que me está Dando siempre Los lanzamientos 10 a 40 mil Yo mando 6 mil email Yo tengo Una lista Raffinada De aproximadamente 6 mil email Mando email A 6 mil Y yo puedo ganar Entre 10 y 40 mil dólares Yo a esos 6 mil Yo puedo mandar Un email Hoy Mando un email En dos días Mando un email Otro 7 días De lanzamiento Puede ser Que yo mando 10 emails Cada día uno Y el último día Mando 3 emails 10 emails 6 mil Son 60 mil emails Yo me pasé De 40 mil Así que en SendGrid Tengo que pagar El próximo nivel Que está hasta 100 mil email ¿Está bien? Cuesta 20 al mes ¿Tú crees que el mes De un lanzamiento Jibisu Que dura una semana Este mes Puedo pagar 20 dólares? Si me va a dar Entre 10 y 40 mil dólares ¿Viste que es un no-brainer? Es Es tonto Es muy, 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 muy barato Poder hacer eso Que nunca te saldría barato Así con Ahora voy a GetResponseMailChimp Para mandar email Nunca Así que Ya Te lanzo la pelota Atrápala Ya la tienes de tu lado Haz lo que tú quieras Con la pelota La tiras Me la vuelves Me la devuelves Y dices Yo te quiero comprar Tú decides Hay un lanzamiento Soy bien estricto con eso Terminará Lunes ¿Qué día? Lunes Hueves 15 O sea Viernes, sabero, domingo Lunes En cuatro días 19 El 19 de noviembre Disculpenme todos Que ven este video después No es mi culpa Yo no soy el culpable Yo mandé email A todo el mundo Si no has visto eso antes Te lo perdiste Los precios van a cambiar Va a tener precio mensual Para mí Y además Pagarías quizá Un 10 o 22 Hacen grid Para mandar tu email Pero me pagarás Un poquito más Para mantener el software Y ayudarte con esto Los videos Trucos Voy a codificar Para ir a PHP Y te lo voy a regalar Eso es parte De la membresía ¿Ok? Entonces Entonces Ya saben Yo termino con eso Muchas gracias Calculamos que eso es un webinario Que hacía falta No lo hice webinario Porque así yo estoy tranquilito Y puedo explicar a mi A mi velocidad Y no olvidar nada A veces cuando chateo Y se me va la onda Con otras cosas Pero es seguro Que fue una hora Y muy instructivo Porque ya saben Todo del software ¿Ok? Tengo un software Base motor Sobre el cual Estamos construyendo Nuestras cosas Así que ya sabes Te debo con eso Que sigan los éxitos Por todos lados Tanto conmigo Que contigo Y nos vemos Dentro Del Skype Grupo Skype Privado De mi CRM ¿Ok? De ahí puedo ayudarte Cualquier pregunta Que tú tienes Vamos a estar ayudándote Si tienes buenas ideas Y quieres hacer Una conexión Algo Y no nadie sabe Yo voy a ver Cómo te ayudo Para conectar A tus cosas ¿Ok? Me encanta Demasiado De muchos software Que he fabricado O vendido Estoy enamorado De eso Porque vivo De esto Tú me quitas Mi Infusionsoft Que me costó 135 mil dólares Quítamelo Me estás quitando Mi lista Ya estoy desnudo Ya no puedo ganar Casi un millón anual Como estoy gastando Con mi Infusionsoft No voy a poder Tengo que volver De cero A construir Un negocio completo Eso es A parte claro Que ICOM se pega Pero el negocio Que tengo De educación Educación Academia 777 Vivo de un CRM Me quitas el CRM Y me muero De este lado Así que Si alguien me habla De CRM Uy 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 Esos millones De dólares 13 años Así Tú te imaginas Así que Si tú eres serio Y un día Te decides En vivir de internet Como yo me decidí Antes de vivir de internet Yo compré Este CRM De Infusionsoft En 2006 Para mi empresa Local en Panamá Imagínate Solo para tener La base de datos De mis clientes En Panamá Ni sabía Que con eso Podría vivir de internet En 2008 Me puse a estudiar En 2009 89 Empecé a vivir de internet Oye Yo tengo el mejor software Del mundo Para eso Yo nunca tuve chance De pagar A Webber GetResponse MailChimp Porque yo tengo Desde 2006 En Fusionsoft El superpapá CRM Y ahorita Me estoy mudando Todo Porque no me gustó Que ellos me han dicho Cuatro veces Te voy a banear Porque tú tienes E-mail falsos Y cosas así Y me da miedo Que un día Lo puedas hacer Y decir Oh, no tienes la lista Claro que descargó Pero Es un lío Ay, ay, ay Ahora prefiero Pasar todo aquí Y ser yo el dueño De mi lista Nadie me va a decir Que hacer con mi lista Y decir Tú mandaste un e-mail Que tenía Muy, muy, mucho Mucho Affiliate Marketing No, no, no Yo no quiero Peleas con nadie Yo hago Lo que quiero Y listo Entonces Si eso es para ti Tú lo sabes Si no es para ti Ahorita mismo Ya lo sabes Me has escuchado Hasta el final Te agradezco muchísimo Soy muy transparente Digo las cosas como son Si es para ti Es para ti Si no es No es Ok Muchas gracias Aprovecha Que sea que estoy promocionando Los lanzamientos Te hacen rico Porque tú compras Una fracción Del precio De los demás Y siempre De garantía Aunque aquí Cuídate mucho Si yo trabajo Promedio Trabajamos casi dos horas Por cliente Ok No es mentira Hemos construido Casi 100 Sistema Nos está costando Cinco estrellas Estoy con la web Y por qué ¿Por qué llega Spam Eso y eso Y eso La gente se queda Se queda mucho De muchas cosas Y no entienden Que pueden mejorar Su sistema SPF DKIM DMARC ¿No sabes de qué estoy hablando? Si no sabes de qué estoy hablando Está fallando fatal Tú tienes que hacer esas cosas Si estás enviando email A la gente Si no Hoy en día Estás declarado Spam Entonces Yo hace años Que estoy trabajando En esas cosas No te voy a tener Que decir nada Eso lo enseño Todo dentro De lista 777 Pero sin tener Que tener lista 777 Te hago todo Lo que te digo De hacer en la lista Te lo hago yo O digo los técnicos Te lo hacemos Por eso que demora Un tiempito Y te programamos Todos tus emails Para que sean Como Dios manda Perfecto 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 La gente que han recibido Eso Que entienden Al ver la lista 777 Se va a ver Yo nunca Nunca hubiera Sabido Lo que estás diciendo Es imposible Todo lo que enseñas De email Es imposible Saber eso Está en Google Pero La gente No están buscando eso Están buscando Dónde festear El fin de semana Están viendo El Facebook Viendo YouTube No están aprendiendo Cómo ser Un maestro Licenciado Doctorado De email A mí me encanta Eso es mi pasión Aprender las cosas Complicadas Vivo de eso No tengo nada que hacer Me pongo a estudiar Cosas complicadas Yo siento Que la vida Es aburrida Si no aprendo Algo nuevo Todos los días Yo no pierdo Tiempo en YouTube Ni Facebook Se dan cuenta Que no chateo No estoy en Facebook Yo vivo Mi pasión Pues Mi pasión Es aprender Cosas complicadas Está claro Soy así Entonces Eso me hace Un mejor mentor Para ustedes Aprovechenlo Entonces Los que no son Como yo No entienden De que estoy hablando Ahorita Y no están arreglando Sus emails Para que sean Super perfectos Y los Los DNS Con Cloudflare Y todo programador Como Dios manda Todo perfecto Y haber gastado Horas y horas Y horas Navegando Google Para buscar De los super mega Programadores Trucos Para velocidad Trucos Para anti-spam Trucos Trucos Yo me meto En todo Y decortico Todo Yo analizo Todo Es increíble Me encanta Es mi vida Así que Ahorita Sin nada No sabes nada Nosotros trabajamos Como locos Haciéndote un software Super super Programado Todo listo Con los emails No exagero Cuando digo eso Digo eso El que trabaja Conmigo Sabe muy bien Cuantas horas Pasan Por cliente Es una locura Pero bueno Ya sabes Que estamos Dedicados A tu éxito Y quiero darte Lo mejor Y para mí Que soy perfeccionista No vendo algo Si no siento Que es perfecto Si es perfecto Para mí Lo es para ti Si no voy a usar Software No te lo vendo Porque no me sirve a mí No te vas a rir Yo no quiero dinero Quiero reputación Ante todo es reputación Luego dinero Por eso que tengo Una tan buena reputación Por todo lado La gente habla de mí Saben Ah Eso es el hombre Que sabe mucho De programación Es el hombre Que habla siempre De cosa técnica Y es el hombre Que da mil veces más Que lo que promete Es lo único Que escucho Por todo lado Entonces Yo sigo Con esta reputación No voy a fallar Hasta la muerte Es lo mi Ustedes son el corazón De mi De mi negocio Y necesito Cegueras Así que Espero sea un ejemplo Para ustedes también Si hacen lo que hago Ustedes también Van a ganar Miles y miles De dólares Al mes Al año Y etc Bueno Ciero esto Muchas gracias Y toma tu decisión Cualquier dudas Sabes que me puedo ubicar En Facebook En Youtube En Skype Y tickets Todos los emails Que te mando Toca responder Y yo te respondo Yo mismo Así que Estoy encima de todo Muchas gracias Éxito Y nos vemos pronto Muchas gracias